Hoy en Qué Rico Show nos traímos al oriental estudiantil, Zairán Riva, pura alegría por entusiasmo. Zairán, ¿de qué nos vas a hablar? Del movimiento estudiantil, de las luchas venezolanas y de cómo los venezolanos se tienen que poner al frente para salir de este régimen de mafias. Vamos a poder salir. ¡No me responda! Ya nos ven esta noche y vean la respuesta contundente de Zairán Riva.